Tú eres virgo, ¿no? Yo soy virgo. Pensé que le ibas a decir otra cosa. Y tú, Jaime, no. Una menos. Madre mía. Esto. Dice la canción Como han pasado los años y no han cambiado las cosas. Bueno, las cosas han cambiado mucho, sobre todo en el último año, pero para la Navidad esperamos y deseamos que no. Por eso, mis hijas y yo hemos pensado poner juntas, pero ofrecerlo a que todos vosotros podáis disfrutarlo. Ese momento de poner el árbol de Navidad. Aquí lo tengo. Y aquí tengo todas las cosas. Que pasen, por favor. Y aquí estamos nosotras. Hola. Hola. ¿La perrita también nos va a ayudar? La perra. No, me mira. Vengo con la perrita que me habéis mangado. La perra de la familia, ¿cómo nos va a ayudar? Oye, voy a coger cosas para no tener que cruzar. Es nuestro bebé. Es nuestro bebé. Yo soy tu madre. Hola, mi hija. Esta te ha robado. Hola, hola, hola. Esta te ha robado, pero soy yo. Que no, que no. A ver, atención. ¿Qué? Yo soy la peor del mundo adornando un árbol. Ya lo advierto. Porque es que no tengo arte. Bueno, pero yo te doy la mano lo que tiene yo. No sé si tengo arte. Yo lo pongo bueno. Pero si encima las bolas que acabo de ver que tiene mi mamá no tienen pa' colgar como se cuelgan las bolas, mamá. No, hija, por Dios, todas tienen pa' colgar. Solo hay una que se le ha roto eso por lo visto. Eso nada. Esto, mira. Escúchate algo. Este, esto, yo lo hago así. Vamos a ver. Yo lo hago así. Madre mía. Esto, que viene así. Yo le meto esto por aquí y la cuelgo de esa manera. Así. Casi queda muy raro, ¿no? Ves, qué raro y raro. Ahí está colgada. Esos son muy bonitos, ¿eh? Esos son preciosos. A ver, los plateaditos. A ver, los plateaditos. ¿Cómo lo pone? ¿Esto? Esta sí es estupenda. No, pero esa está muy pegada, esa, mamá. A favor, esta. Para que no te vean solo el culo. Sí, efectivamente. Sobre todo que no me lo vean. Mamá, ¿tú tienes ganas de Navidad este año? Yo sí. Yo siempre tengo ganas de Navidad. Es que eres muy tradicional. de la Navidad maravillosa. Bueno, a mí no me gusta mucho la Navidad. Tú ya lo sabes. Entonces, Siro, que lo pongo yo sola. No, no me voy. Es agradable, no está echándola. Pero, ¿esto cómo se pone? Pero si no, no puedo poner esto de la otra. Bueno, hija, me voy a dejar un poco. Se me va a caer la otra y se va a romper. Listo. Una menos. Una bola. Gracias. Esta me parece también preciosa, ¿eh? Sí. Esa es más bonita, pero que se vea, no va. Porque si lo pone ahí detrás, no. Luego hacemos... Pero mira, el árbol hay que adornarlo entero, no por un lado solo, ¿no? Pero, oye, vamos a seguir poniendo bolas, pero ahora nos vamos a ir y luego seguimos, ¿eh? Porque yo creo que mamá aquí ahora no va a estar. Luego ya lo terminamos tuyo, Terelu. Vale. Te mira qué bonito. No, no, espera, vamos a ver lo de las flores. ¿A ella le gusta las flores? Mira, yo las flores las voy dosificando. Vale, tú sabes una cosa. Bueno, me han puesto a mí un árbol maravilloso, pero no veas cómo me pega esto para mi salón. Ay, bueno, pues... El año que viene, como tú me has mangado la perra, yo te mando una flor. Bueno. Mira, 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 cómo la he puesto yo, ¿eh? Bueno, pues explícamelo. Esa es la de arriba. Yo me subía en un nezo. Sí, pero yo no me voy a moñar. Ah, una más arriba. No, esa, la grande, más arriba. Las otras puedes poner por aquí. Una aquí. Pero tú sabes lo que había costado. Mira, mira, mira cómo bien se ha quedado. A ver. Esa es preciosa, pero ten en cuenta que es la entrada de la casa y ven todo lo del lado. Mira. Esa. Pues esta en el otro lado. Vale, voy, 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 voy. Volando voy. Volando vengo. Mamá, ¿y el Belén que teníamos cuando...? Esto, mira, esto, ¿sabes para qué es? El Belén que teníamos cuando éramos pequeñas, ¿qué has hecho con él? Esto yo me subo en una cosa que tengo, que hay que pedirse a la Sonia. Bueno, pues ahora que venga Sonia... Porque esto va así, esto va así, mira, esto lo llevo, es un cortón. Mientras que trae Sonia lo que necesitamos para colgar, vamos a pasar el salón y luego seguimos. Qué prisa tenemos. Ahora después, cuando traiga Sonia y nos podamos subir, porque aquí somos todas muy altas y llegamos al final del árbol. O sea, ta, 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 ve, esto va así, así, así. Pero para eso necesitamos la banqueta. Una escalera. Cuando nos traiga la banqueta a Sonia nos ponemos. A ver, me gustaría ver un poquito de perspectiva. Pero esto está pelado. No se puede poner todo de una vez. No, mamá. No, ¿por qué? Porque no tenemos la banqueta y no llegamos. Ahora cuando nos traiga la banqueta, venga, vámonos. Esto está pelado. Vámonos. Voy a poner una por lo menos, porque está pelado. Luli, ven conmigo, no con la abuela. Yo voy a poner otra más. Ahí voy. Ahí hemos dejado el árbol a medias. Luego lo tenemos que seguir poniendo. Y a mí me gustaría, a mí siempre me gusta ponerlo todo de una vez. Me hace ilusión todo de una vez. Pero si hay que parar, pues se para. Pero es que no teníamos la escalera. Claro. Y no somos ninguna muy alta. Ya lo hice por la escalera. Luego ya cuando... No somos tachencos. ¿Eh? No somos tachencos ninguna. ¿A ti qué día de la Navidad te gusta más? A mí, de la Navidad en general, ¿no? Sí. A mí los reyes. Los reyes y a ti. A mí el 7 de enero. O sea, cuando ya han pasado, ¿no? El que más me gusta. No te gusta nada. Todos los años digo, me tengo que hacer una camiseta que ponga. He sobrevivido. Es que tú te has enganchado en que ahora no te gustan las Navidades a ti. ¿Alguna vez te han gustado? Alguna vez, hace muchos años. Y que no te gustan los hombres. Te has enganchado en esas dos cosas y no hay quien te saque. Bueno, yo no he dicho que no me gusten los hombres. Que no quieres estar con ningún hombre. O sea, yo he dicho, yo estoy con muchísimos hombres. Ah, vale, vale, pues mejor para ti. Pero no quiero ningún hombre de nada, de relación. Bueno, yo no tengo una fobia a los hombres. Tú eres virgo, ¿no? Yo soy virgo. Pensé que le ibas a decir otra cosa. Y tú, Jaime, no. Que me recuerda a una persona. Y yo creo en las cosas generales de... No, no, no. Ya sé a lo que tú refieres. Pero no me parezco porque yo soy una persona tremendamente social. Sociable. A mí me gusta estar con la gente. O sea, todo lo contrario. Me gusta divertirme. A mí me gusta... Todo lo contrario. A ella le encanta salir y entrar. Es de pandilla de amigos. Es de amigos. Es de amigos. Es de amigos. Es de amigos. No, no, pero no tiene por qué. Tiene amigos de toda la vida. Yo le digo que me parecen todo. Estábamos hablando de los hombres. Aquí la estamos aquí toreando un poco para ver si es capaz de darnos... ¿El qué? Este año la receta del pavo de la abuela. Ah, sí, hija. Dale la receta del pavo. Oye, ¿por qué no la hacéis vosotros un año? No, porque no nos da la receta. La receta, pero también hay otras que me invento cada año, porque yo lo hago una vez al año y no me acuerdo, mamá. Bueno, pero más o menos. Más o menos. Ingredientes. Manteca de cerdo. Claro, yo uso. Pero déjala ella. Una, me gusta más la hembra que el macho, en este caso. Una pava. Una pavita. ¿Y por qué te gusta más la hembra que el macho? Porque es más tierna, es más tierna la hembra. Es más chica, es más chica. Las mujeres somos más tiernas. Y es más chica. Las pavas también. ¿Tú te acuerdas cuando se mataba el pavo en casa de tío Juan? Bueno, por favor, cállate, que yo me acuerdo de ese pavo, en ese cuarto, de baño, por el amor de Dios. Me mataba Lázara. Lázara, me acuerdo perfectamente. En mi casa lo mataban también los pavos. ¿En tu casa, en casa de la abuela también? Yo eso no lo he visto en casa de la abuela. Sí, ¿cómo que no? Pero yo lo he visto. Vale, pero yo lo he visto en casa de tu hermano Juan. Pero eso era una cosa de normalidad, que en Navidad se mataba el pavo. Yo lo he visto en casa de tu hermano Juan. No se compraba el pavo ya muerto. Ya, ya, ya. Le llevaba el pavo y lo mataban. Bueno, a mí me parece una salvajada, menos mal, yo creo que hemos adelantado mucho el ser humano. Pero es lo que se hacía en la época. Frente al sacrificio animal, que además en eso hay que estar muy comprometido. Pero que no quiere decir que eso lo hiciera nuestra familia, eso lo hacía todo Dios. Ya, 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 que sí, que sí, que sí. Bueno, a ver, la receta del pavo. Que no éramos unos bárbaros, quiere decir, ni mucho menos. La receta del pavo. La receta lleva manteca blanca, o sea, no lleva aceite. Manteca de cerdo. Manteca de cerdo. Manteca de cerdo. Lleva la piel de un limón, yo le pongo algunas bolitas de pimienta negra, poquita, una hoja de laurel, azafrán, en hebra, y sal, y también le pongo un poquito de vino blanco. Entonces, ¿qué hago? Esta es la receta de mi madre. Ah, yo le pongo una cabeza de ajo. Ah, eso te va a decir, te va a decir ajo lleva. Una cabeza de ajo quemada. Ah, sí. Antes, claro, ahora no hay en casi ninguna casa gas. A mí lo que más me gusta del mundo es cocinar con gas, pero no hay. En la mía yo tengo gas. En la tuya, sí. Entonces, yo pinchaba con un cuchillo la cabeza de ajo, la pongo en el gas y la quemo, que se quede negra, no negratizón, pero partes negrecitas. ¿Y en cuántos trozos partes el pavo? Yo los parto, mira, parto, separo el muslo del contramuslo y la pechuga, como es muy grande, la corto en dos o tres partes, cada pechuga, cada trozo. O sea que al final, pues hay dos, cuatro trozos de pechuga, dos muslos y dos otros muslos. Aquí somos dos de pechuga y una de muslos, porque mamá y yo comemos pechuga. No, no, mamá come el muslo ahora. A ver, eso es nuevo. Eso es nuevo, sí. Yo de pavo, de pollo. Sí, sí, de pollo. Y entonces, pongo la manteca blanca de cerdo en una sartén grande, dos buenos trozos. Y cuando está derretida, salo el pavo y lo doro, porque si no el pavo está solo cocido. Entonces, lo dejo así fuertecito que se dore. Y ya lo paso a una olla. ¿Lo doras con la manteca? Con la manteca. Y luego entonces, lo paso a una olla express. Se la echo por encima, ¿sabes? En la olla express. Como, pues, si tengo todo esto de aceite, como la mitad. Y ha hecho ya. La piel de naranja. Perdón, la piel de limón. ¿Te has confundido con la piel de naranja? Sí, ya es otra cosa. La cáscara de limón. Siete u ocho bolitas de pimienta negra. Una hojita de laurel. Un poquito de azafrán. Enhebra. Enhebra. Y vino blanco. Dejo que el vino evapore y echo agua. Y lo dejo cocer hora y media, porque es que el pavo es duro. Y luego, saco todos los trozos, dejo enfriar parte de la salsa. Fría templadita, vamos. Hago una mayonesa que se me quede espesa, pero no le echo limón. Ni nada, solo le echo el huevo, el aceite y un poquito de sal. Y voy añadiendo parte de la salsa a la mayonesa y moviéndola poquito a poco que no se me vaya a cortar. Tiene que estar muy templada, porque si está caliente se corta. Y cuando esté templada, cuando esté caliente, muy caliente, se te corta. Claro, claro, más bien, pero no puede estar fría, porque fría lo que pasa es que la manteca de cerdo se solidifica. Bueno, pues eso que no haya pasado por la nevera. Y te pone así, y va añadiendo, hasta que la mayonesa tiene una consistencia relativamente líquida. Y luego lo sirvo, sirvo el pavo, como ya lo sabéis, con un poquito de la salsa y un poquito de esa mayonesa. Yo me estoy acordando de la sogra de mi hermano, cuando decía que como mi madre repartía en Nochebuena el pavo. Pero que mi madre era, para eso era muy machista, porque era muy machista. Pero la abuela ha sido machista siempre. No, no, perdona, ¿y tú? Y entonces, mi madre era de la época. No la ha pegado. Y entonces decía, ella le da el mejor a su hijo. Claro, claro, pero es que tú has sido igual. ¿Qué? Tú has sido exactamente igual, y yo soy igual. ¿Yo? Tú sí. Bueno, yo sirvo siempre primero a los hombres. En la casa, el mejor trozo de todo siempre ha sido para un hombre. Todos los muertos de la abuela. Bueno, pues ahora no tengo nada que darle a nadie. No, no, porque ahora no cocina, porque ahora pasas de cocinar, no porque no sepas, es porque pasas olímpicamente de cocinar. Ah, yo sí. Oye, te doy, pero yo he enseñado a Leo, que lleva conmigo toda la vida, y ya, si ella lo hace, y lo hace fenomenal, si no lo hicieran bien, yo me metería a hacerlo. Ya, pero yo un año me podría liberar de hacer el pavo, por ejemplo. No, no, pero ¿por qué me has caído a él para toda la vida? Y esa te ha tocado a ti para toda la vida. ¿Quién puede oírla decir todo lo que hay que hacer para hacer el pavo? Y encima, noche buena, que está una… vamos. Ah, yo noche buena no tengo nada que hacer, ya hace mi casa y tengo nada que hacer. Hacer los fines de año que te llegaba el pavo, sin terminar, a la uva. No. Vámonos, que tenemos que terminar el árbol. Pues vámonos. Ay, hija, vamos a terminar. Sí, por eso que sí. Y ahora quiero aprovechar para enviar a todos, desde la familia, desde las Campos, que estamos aquí, y de Meli también, que vendrá, pues un saludo, una feliz Navidad, y que el tiempo nos traiga un año mejor, en todos los sentidos, hay que decirlo así, porque este año ha sido malo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Pues feliz Navidad, hasta el 7 de enero, si Dios quiere.